Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Osorio y es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, festejando que nuestra revista GB Magazine cumple ya 17 años, llevando lo mejor de lo mejor en el ámbito social, deportivo y cultural aquí en Veracruz. Así es, 17 años tenemos, bueno, pues, portada de aniversario en donde encontramos a Carla y Mariana González Lavalle. Guapísimas, gemelas, quienes con su sonrisa, bueno, pues, engalanan estos 17 años de GB Magazine. Saludos para todos los que han hecho posible y también, pues, felicitaciones a todo nuestro equipo que hace revista, a los que están en edición, a los que toman video, a los que hacen foto y también a los que hacen este programa. Desde aquí también muchas felicidades porque todos, todos, todos estamos de cumpleaños. Y para comenzar con lo que más nos gusta, los festejos. Díjenme decirles que en días pasados, Marian Mora González, pues, celebró lo que fue su primera comunión. Así es, recibió la hostia consagrada en una emotiva ceremonia en la iglesia Estela Maris. Ahí, bueno, pues, fue acompañada por sus padres y también por sus ahora padrinos. Sus papás, Nayeli González y Carlos Mora, estuvieron muy atentos y elevando oraciones, bueno, para pedir por el bienestar de su pequeña. Y también, en esta fecha tan importante, estuvieron sus padrinos, Alejandro y Valeria Olívar González. Ellos, bueno, pues, están contentos de poder ser quienes se comprometan para guiarla por el camino de la fe. Ahí, en la ceremonia religiosa, bueno, pues, hubo muy buenos momentos. Después se trasladaron a un conocido hotel, donde, bueno, pues, ya los esperaban familiares y amigos para dar una recepción en honor de este acontecimiento tan especial, su primera comunión. Acompáñenme y veámoslo todo a través de marefm.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!